A través de este video publicado en redes sociales quedó registrado el momento en el que un hombre adulto mayor dejó a orillas de un caño una nevera inservible. Quien publicó el video asegura que este hecho se presentó en el barrio La Playita en cercanía a Zaposo 7. Ante este caso, el ciudadano hace el llamado a la comunidad para tener más cultura, ya que por este tipo de comportamiento se presentan inundaciones en épocas de lluvia, porque los caños se tapan ante tantas basuras y más con elementos como estos. Se espera que con este llamado no se presenten más situaciones de esta índole, ya que en diálogos con las autoridades competentes en diferentes caños de la ciudad, no solo se han encontrado neveras, sino también televisores, muebles, colchones y demás elementos que agudizan la problemática de inundaciones en tiempos de lluvia.